Y no que ya se enteró de que ayer fuimos dos más que amigos Y que el viaje primero a la gloria, tú lo hiciste abrazada conmigo Lo celoso lo entiendo muy bien, eres guapa y tendrá que cuidarse Nunca tuvo mujer como tú, en el tiempo que anduvo al volante Él será el conductor de su vida, pero yo voy a ser su ayudante A tu casa no voy, porque dicen que no soy La persona ideal que te pueda llevar al altar Poca cosa les doy, tal vez tengan razón Si ellos buscan dinero, yo amor verdadero les doy Yo te amo María María mi amor Yo te amo María María mi amor Me sigo acordando de ti Aunque lejos me fui para olvidarte Ahí te escribo pa' ver como te encuentras Y saber si eres feliz con él No me he vuelto a enamorar por estos rumbos No he encontrado algo igual que se parezca Tengo miedo de amar como te he amado ¿Para qué si aún no te he olvidado? Si supieras cuántas cosas me atormentan Nada es bueno si no estás junto a mí No sirvió lo lejos que me fuera Donde quiera tu recuerdo llevo en mí Me despido sin decirte para siempre Si contestas calmarás un poco mi alma Me ha tocado sufrir por tu cariño Sin tener recompensa ni esperanza Ya si no quiero olvidarte chaparrita Aunque tú tengas la culpa De toda mi soledad De toda mi soledad Sin te aprendí tantas cosas Entre ellas perdonar Yo te perdono de veras Sin recordar tu traición Para mí es la experiencia Más grande que mi amor Contigo yo no lo niego Fui mucho y muy feliz Y ahora que sin ti vivo No puedo decir Que no vale la pena Llorar Más por ti Porque yo estoy llorando Desde que tú te fuiste Pero a ti que te importa Si no sabes de mí Pero yo te perdono Toda tu ingresa ausencia No importa que a mi vida La hayas vuelve todo infeliz Porque se oiga bonito Mi mente ya no seña Cielo azul, cielo nublado Cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más dichoso Cuando tú estás a mi lado Hasta el sueño Hasta el sueño se me quita Aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Para ti no valgo a nada Te dé el amor que yo te daba Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada Estreita marinera Dame razón de mi amor Tú que iluminas El silencio de la noche Dicen que mi amor se va Para la frontera del norte Dime si es cierto Para ponerme a llorar Tu nombre lleva En mi corazón grabado Y tus recuerdos En mi corazón grabado En mi pecho aprisionado Pero amorcito de mi alma Me traes muy entusiasmado Ya está en mis sueños Parece que te oigo hablar A esa mujer Debes ponerle Un altar con muchas flores Ella es tan fiel Ella es tan fiel Y solo a ti Ha entregado sus amores Aunque no vistas Las hembras del mundo Te gusten de veras Si otra mujer Se te entrega Que no quiero Tú no la quieras